de la mano también de nuestros diputados locales va a ser nuestro próximo gobernador Alejandro Armenta. Un fuerte aplauso para nuestro próximo gobernador Alejandro Armenta, por favor. Que de la mano de la doctora Clara Sheinbaum van a traer el plan único más importante del estado del pueblo. Ellos dos, junto con los diputados federales y locales, le van a surtir agua a todo Puebla Capital y a todo el estado, por supuesto. Sin duda, va a ser la parte más importante de esta gran gestión. De la mano de ellos, Pepe Chedrago y su servidor, trabajaremos y haremos lo necesario para la infraestructura étnica. Vamos a relaminar todas y cada una de las calles de Puebla. vamos a relaminar todas y cada una de las calles de Puebla para que podamos tener, no más como dicen ellos, mil calles.